Ya son las 12 con 35 minutos, qué bueno que sigue con nosotros en las noticias de la tarde. ¿Cómo se encuentran las condiciones en estos momentos? La temperatura ya oscilando entre los 25 y 26 grados Celsius. Húmeda relativa en un 31%, el viento en calma, la presión atmosférica en 2013 milibares. El día de hoy alcanzaremos ya una máxima alrededor de los 27 grados, ya la estamos alcanzando durante la noche de 100, alrededor de los 19. Para el día de mañana amanecer con una temperatura fría, como se ha estado amaneciendo durante los días pasados, en 12 grados Celsius, alcanzando máximas muy agradables debido a los cielos tan despejados y altas presiones, llegando a los 29 grados como máxima. Escaza nubosidad, esperamos esto, haciendo antesala un nuevo frente frío que hará frente el viernes. Una mínima de 12 y máxima de 26, esperamos el miércoles, el jueves una máxima de 24. Como le comento, el viernes esperamos el descenso de las temperaturas en la República Mexicana, se puede presentar un canal de baja presión por aquí, pero realmente no va a hacer bastante efecto, esto debido a que la alta presión sigue dominando en el interior del país. Dallas, una mínima de 8 grados y máxima de 26, con un cielo despejado. McAllen en los 31, Saltillo en los 28, Chihuahua en los 23, con una mínima de 4 grados, bastante frío. Guadalajara, mínima de 2 y máxima de 27. Acapulco llegando a los 31, muy agradable allá en Guerrero. Veracruz en los 28 y Cancún en los 26, todo un paraíso por allá. Igualmente en Mérida y Yucatán, mínima de 14 y máxima de 28. Oaxaca, mínima de 7 grados y máxima de 27. Tampico en los 26, Distrito Federal en los 24. Mazatlán en los 27, también Torreón con un cielo despejado. San Antonio, Houston y Laredo, escasa nubosidad alcanzando máximos alrededor de los 27 y 29 grados Celsius. Y en Hermosillo, Sonora llegando a los 29 grados como máxima. Hoy tenemos varias peculiaridades en los eventos astrológicos. Esperamos el día más corto del año con un total de luz solar de 10 horas con 34 minutos. Esperamos ya una luna llena que entra el día de mañana. Y también tenemos el eclipse total de luna que inicia precisamente a las 12 horas con 32 minutos del día de mañana. Ya hoy a la medianoche con una cúspide a las 2 de la mañana con 16 minutos, terminando a las 4 horas con 1 minuto. Si lo quiere ver, hay que desvelarse un poco por ahí. Y también tenemos la entrada del invierno. Está dentro también precisamente el día de mañana a las 5 de la tarde con 38 minutos. Vamos del otro lado del estudio con más información.